Ya comencé de abajo y sigo bajo, pero más bonito, mal asqueado y menos grajo. Yo no traje el rap, a mí fue el rap que me trajo porque me mantuve firme y ellos toco y en asajo. Gajo de la industria, copia de la Albright, Bad Bunny. Clean, clean, cash, cash, money, money. Johnny, le pongo censura a lo que digo, el respeto que persigo, no una firma de la Sony. Soy voz de la calle y de los que dan el mamey. Rap de la madre, el que no pone en los DJs. El que es real no se doble en la seca, por eso llevo un año rechazando discoteca. Yeka, 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 es lo que yo creo, que de esto no se vive y van dos años sin empleo. Código, vuelta, tranza, oseo. Mantengo alegre al rap como a los niños el recreo. ¿Quiénes son ellos que de aquí se ven tan lúcidos? La prenda y los diamantes los tienen artes y dos. Increídos, exclusivos. Lucen como artistas, pero suenan como estúpidos. Ridículos, ustedes leen, yo soy autodidacta. Hace cuando tú no escuchabas una letra tan exacta. No comparen mi arte con su mierda putrefacta. Si ustedes vienen a hacer el rap, yo les puse el acta. De todo lo hago pa' el critiqueo sea. Pa' mi gente mami, yo galecrea. Mi rap local se escucha donde sea. Y si tú lo cabeceas. Grinda. Mente coherente, escucha. No me he doblado y me sigo buscando humildemente. Yo no tengo una gente que apoya mi música. Tengo una música que apoya a mi gente. Sigo vigente y no he pegado una canción. Bro, yo no soy moda, yo soy una tradición. La nueva orden, criminal, presta mi atención, original. Todo lo demás es imitación. Me estoy buscando, sí me estoy buscando. Pero no se me nota, mamá. Porque yo no vivo hablando. En rato estoy controlando. Yo, es mentira. Y me voy pa'l dembow después que vuelva de mi gira. Mira, como el movimiento se desvía. Ustedes eran duros cuando Wilmer no existía. Yo, tiro un tema a veces. Grabo todos los días. Mi gente me espera. Tengo la mejor mercancía. Porque de esos cueros que se venden por dinero. Le doy de diciembre, enero, pa' ver su carrera en off. Yo vengo de los tiempos en que se hacía con lapicero. Estos panchos se creen raperos porque fueron donde scoff. Buff, ya volví. Deme en mi puesto. Ra real del verdadero gueto, del gueto. Por mi dinero, por amor y por respeto. Ra real del verdadero gueto, del gueto. Ah, me fui. Pa' ya, mamá, güey. Wilmer, Wilmer. Toma, déjame tu carrera. Opa, opa. Siempre te hablo de lo mismo porque fue que lo viví. Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto así. Ahora que te depuro, digo, si la tipa sí hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la booty. Y mami, tú estás como Cuba. Cuba, se le notó en pezón. La táctica me tiene en una pata de japón. Yo soy a lo que ella diga. Me llevé de la emoción. Si vuelvo y cruzo el baño, la doblé en el callejón. Ella es una chantilita, lo que pinta un maniquí. La roma de tu cuerpo que me tiene atrás de ti. Yo me topé con un par de chucas y dije, Dios, me la bebí. Pa' quejara lo mío, el rato y yo ahí se la prendí. Yo le te hablo de lo mismo porque fue que lo viví. Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto hacía. Ahora que estés de puro, digo, si la tipa hacía, hay que comprarle los perfumes y todos los perros la abutí. Mami, tú estás como Cuba. Cuba, mam, 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 Cuba, mam, 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 Cuba, mam, 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 when, pan, 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 pan. Tú lo vende, fresa, capiñata, pera ya, dime ya, mami, chula cuánto que tú vales. Cuánto que valen, man es tamami lo pegale. Pa' comprierte de una vez, mamita, cómo loco jale. Si, las muñalas sigo arrolando, los chucas y manitas, nunca los carajando. En nadie confío, soy yo el contrabando. Tengo cuatro diablones en mi cama piloneando. Cuba, mam, mam, mam. ¡Opa, opa, opa!